El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Al Redentor, al Redentor Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Viejo tambor, viejo tambor En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor Amén 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 En tu finalement Amén Gracias por ver el video Cuando Dios me vio tocando ante el sonrío Gracias por ver el video